Los tres de la semana en 60 segundos. Juan Carlos Muñiz Pacheco asumió como nuevo presidente de FINDETER. Entre sus retos están fortalecer la presencia institucional en las regiones, impulsar la economía popular y continuar consolidando a la Banca de Desarrollo Territorial como el aliado estratégico del gobierno para impulsar proyectos que contribuyan al cierre de brechas y a la reducción de desigualdades socioeconómicas en el país. Un equipo liderado por la vicepresidenta comercial de FINDETER, María Amparo Arango, visitó en la Dorada Caldas el parque solar más grande del país. La obra, apoyada por la Banca de Desarrollo Territorial mediante financiación, tiene la capacidad de generar 128 megavatios pico. Su ejecución supera el 75% y con su construcción se emplean 1.500 personas. Entre enero de 2018 y julio de este año, FINDETER desembolsó más de 16 billones de pesos. Los recursos que se gestionaron a través del crédito directo y de redescuento apalancaron proyectos en sectores como transporte, desarrollo urbano, energía, salud, educación y agua potable en 31 departamentos del país. Los tres de la semana en 60 segundos.